En un pueblo de provincia de Milindon y Chacau Por ser una morelita nacida en este lugar Tiene un costor de esmeralda, bonitos y encantadores Y por esa morelita derritaré sus amores En Canucido conocí a María de los Dolores Nos paseamos muy felices por esos alrededores Viviremos muy contentos adorándonos los dos Toda la vida sonriente con la bendición de Dios Adiós mi lindo granicio Nunca te podré olvidar Por mi linda morenita Se acabará mi vida ¡Gracias por ver el video! No te o necesito No te o necesito No te o necesito No te o necesito Gracias.